El Centro de Congresos y Exposiciones de Sanlúcar ya es una realidad. En las obras del nuevo edificio han trabajado mil personas. Diputación ha gestionado una actuación presupuestada en 1,6 millones de euros y comprendida en el Programa de Fomento del Empleo Agrario, Profea. Este programa es un ejemplo de cooperación entre instituciones públicas, ya que en su financiación participa la Administración del Estado, la Junta de Andalucía y Diputación. Los representantes de estas Administraciones en la provincia han asistido al acto de entrega del edificio de Diputación al Ayuntamiento. Tenemos felicitaciones de todas las Administraciones en este sentido, de la gestión del Profea, de todos los años de los programas Profea en Andalucía, porque no desaprovechamos recursos, eso es muy importante. Y yo decir que ese 1.600.000 y los puestos de trabajo, más de 1.000 puestos de trabajo que ha dado, es lo importante para Sanlúcar, y más en estos tiempos. El nuevo centro, que se llamará Primera Vuelta al Mundo, albergará su primera exposición el 25 de octubre, cuando abra sus puertas Esposal-Lúcar, con la participación de 40 empresas. Se confirma, por tanto, la validez de un programa que propicia empleo para los trabajadores agrarios, renueva las infraestructuras de los municipios y estimula su actividad económica.